Hola amigos, en el día de hoy les compartiré la forma básica de cómo se interpreta la cumbia en las congas, pero en el formato de orquesta de baile u orquesta de salón. Cabe anotar que para esta primera parte conoceremos cómo se interpretan cada una de las técnicas tanto para la conga como para la tumbadora. Es importante tener en cuenta que en el formato de orquesta las congas siempre reemplazan la conga como el estilo del tambor llamador en la cumbia tradicional colombiana y que la tumbadora se encarga de hacer como la parte de los repiques, en el caso de manera tradicional el tambor alegre. Palma, el tono abierto y en la tumbadora básicamente el tono abierto también. En cuatro tiempos quedarían así. Palma, tono abierto, palma y tono abierto. Un, dos, tres, cua. Un, dos, tres, cua. Hay variaciones que se pueden hacer a tiempo. Por ejemplo, un, dos, tres, cua. A tiempo también podemos hacer dos golpes seguidos como dos corcheas. Un, dos, tres, cua. También se pueden hacer variaciones en el contratiempo, haciendo la tumbadora en el contratiempo del ritmo. Un, dos, tres, cua. Y también puedo hacer en el contratiempo dos golpes que da la sensación de ser un poco atresillado. Sería así. Un, dos, tres, cua. Un, dos, tres, cua. Haz tus comentarios y comparte con tus amigos. Y no olvides darle clic en me gusta y suscribirse a nuestro canal para no perderte más videos acerca de este maravilloso mundo de la percusión. ¡Gracias!